Domingo 28 de Enero, Puro Arán se va a alterar con Los Inquietos Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se ha hecho mi socio, mi buen amigo Llegan para iniciar el año, Los Inquietos del Norte Sabemos que mando llanta, y el estereo a lo que daba, mi compa sentaba un pase, yo me aventaba una de bucanas Inquietos Bailazo, en la cancha de fútbol de Martín Rivera, se presentan los amos de los corridos, Inquietos del Norte Todos son 18 primos, y son bien acelerados, tienen la sangre caliente, la sangre valiente, y son aventados Para darle con todo, Los Inquietos del Norte Mientras tanto vamos a darle carga que carga, no era que no era Inquietos, Inquietos Porque este amor mortal, sé que me va a matar, si no puedo lograr, dejarte de amar Alternando el puro violinazo, con el grupo Esencia de Michoacán Como las dos de la tarde, cuando el sol se pone muy insoportable En mis cuentas laborales, frente a mi tenía un chofer elegante Grupo Esencia de Michoacán Ella llevaba medias penas, eso bien me acuerdo yo Y el ambiente de banda, con la Guadalupana del Pinal Yo no maté a Camarena, le dice el número uno Rafa el Caro Quintero Domingo 28 de Enero, Puro Arán se ven fiestar En grande, con los inquietos Se me calentó la sangre, quiero irme a parrandear Mister con mis amigos Preventa especial, los primeros 500 boletos a solo 200 pesos Preventa normal 250, en Veterinaria Azteca Radio La Explosiva, tienda de Chelo Barajas en Cabulote Y carros de sonido, en taquilla pagas más Agárrate Puro Arán, porque los inquietos llegan con todo Maldito amor, maldito amor, mil veces, maldito amor Será impactante